Vale No te hagas mucho daño Tampoco Vale, perfecto No, aquí no, que me equivoco, tío Por cierto, a ver si voy yo en el cabaño En el cabaño Vale, hay que coger barco Bueno, barco, dracar Ya me entiendo, hay gente Vale, vale ¿Qué era eso, tío? Porrito, ¿no? Porque me ha... Me había salido como algo, tío Como un destello Vale Aunque esto a lo mejor podemos coger con el cabaño No No, no, no Ya os digo yo que no se puede, gente Espero que no haya cocodrilo Porque esta zona Tiene una pinta de cocodrilo que flipa, colega Hay una construcción ahí, ¿no? Pero mágicamente el caballo trae al agua Cuando se ha ahogado hace prácticamente unos segundos Pero bueno Enemigos, ¿no? Los lobos Han rodeado a alguien Debo tener cuidado Vale, no llega Hostia puta, lobos, tío ¿No le puedo pegar desde aquí? No puedo, tío Localizarse al cuervo para localizar objetivos en emisión Vale, pero los lobos no me van a atorbar, tío Y los lobos están chetados, tío Los lobos están súper chetados, tío Es que la dificultad en este juego se nota bastante, tío Es súper hardcore Vale, los lobos No, que más coge por detrás, tío Los lobos te lo ponen chungo, ¿eh? Menos mal que tengo los poderes, tío Vale, veo que utilizaremos el cuervo aquí, ¿no? Necesito ver con tus ojos, amiga Hostia, ¿quiere lobos, no? Vale, aquí No hacerlo yo, colega ¿Y por qué más lumbra esta zona, tío? Hay algo aquí en teoría, tío Es como un redondel, ¿no? Perdonad a gente que estire el cuello porque me da el tironcito Que de lobo en esta zona, ¿no, tío? Vale Vale, este va a ser colega Este, que está en apuro ¿No? Efectivamente, vale, vale Están arriba, colega Vale, vale Pues ya sabemos de qué va la tónica Vale, vale Esta gente está descansando Ah, vale Ah, vale Me ayuda el colega Hostia, que se me ha ido la flecha Al carrero Para un lobo menos Al menos nos ayudan Vale, perfecto Vamos a reponer esto Y aquí no habrá Cosillas, ¿no? Pues sí, hay algo, ¿eh? Nota de habitante Los bandidos han comenzado a sembrar el caos en nuestra hacienda Lo sé porque los oigo de noche Revolviendo los campos y molestando a los lugareños Cuando estaban dispersos eran mucho más cautos Pero ahora se han unido aprovechando que el régimen de Lincolnshire se derrumba Y esas baldosas depravadas ya infestan todo el condado Era tan solo cuestión de tiempo que esta plaga invadiera nuestras tierras Mis hijos son demasiado jóvenes para soportar su fechoría Y yo solo no puedo hacer nada para proteger nuestras tierras Me ha sido fácil tomar esta decisión Doy gracias a Dios por no ser un hombre orgulloso Adiós, dulce hogar Curioso Pero ya podía haberleado un tesorito, cabrón ¿Qué ves, vieja amiga? En esta zona parece a priori que no hay nada más No Vale ¿Cuál está más cerca, tío? Aquella Joder en el cuello, tío Y eso que no he estado jugando tanto Parece que llevo 4 o 5 horas, colega Vale Esta que va hacia aquí parece que está más cerca Más cerquita Perdon a gente que estire el cuello y que me queje Pero es que cuando te da el pinchacito te da Un grupo de prisioneros daneses Hostia puta Campamento de las tierras bajas ¿Es aquí, tío? Sí, ¿no? Yo diría que sí Es aquí, ¿no? Hostia, es aquí, chaval Vaya en misiones para dejarme a mí solo Ah, hijo de puta Me ha habido Cantida de enemigos Ah, vale Porque tengo que liberarlos Pues yo creo que lo más inteligente es liberarlos Para que me ayude Pero no tocarse los cojones, cabrones Buah, es que lo de la habilidad Ahora, fue un difícil Venga, que este me da un costo Uf, como pega, chaval A veces ayudarme, cabrones Buah, Martín Llepártelo a el cú Ahí, ahí Como el Martín Qué pedazo de los pedazos Vale, aquí ya están liberados todos A ver, que le he pegado a mi compañero Ya Se lo puedo friar Y yo ya mando al caballo, tío Se lo puedo friar de la vida Onda, qué va a venir A coger la brasa A los puntos, tío, mala suerte Un toque, tío Ay, pues nada, tío Contra de que no me diera Vale, fue la palma Y aquí, qué es lo que hay Cuervo no disponible Qué raro, tío Hombre Un testorito ahí Vale, me voy a hacer al máximo Que no me entero Vale, vamos cogiendo minerales Poquillo a poco Pero al final aquí no eran, tío Vale, con cero rescatado Dos de tres Vale, vale, eran ellos Vale Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto Por cierto ¿Dónde está el sitio que tenemos que ir? Porque no me lo señalan el mapa, tío Hacia allí Efectivamente Ofreme cargando el caballo Vale, es aquí Y hay tesorillos Vale, vale La gaza, tío Rines de la Villa de Graciano Esta cabana está rodeada de sagones Quizá haya daneses encerrados dentro Joder, ¿ya me han visto? No vea, tío Difícil se nota, eh El nivel de la IA, eh Bueno, si me lo das ahora Me conformo con la verdad De lo que perdiste Difícil se nota, eh, gente Difícil se nota que Que hay nivel colega Y la verdad es que No todos podemos percibir Los animales Con un solo dios Hostia, este me ha visto El cabrón este Es que le he echado la de fuego Vale, pero no la cogía, tío Con tal de no cogérmela después Vale, cuando tú le defiendes Justamente el golpe Hostia, vaya más tío Tiene el colega este Uy, este está setado, eh El piquero este Hostia, qué seto, colega ¿Será de mi nivel esta misión? Me tengo que quitar uno de los dos A este me lo tengo que quitar primero Gua, ni aunque te defiendas O golpes Ni aunque te defiendes Aquí me pare... Pero no te metáis Aquí me pareció verbal ya Ni aunque te defiendas, chaval Este me lo tengo que quitar Ahí, te despedí El piquero va a cojar, eh Vale, ya me lo quitaba el medio El piquero va a costar Hostia, puta Menos mal que tenía vida Ahí después te ha costado tanto Hostia, qué guapo Qué guapo Pues creía que me iba a costar más Que me iba a costar más Me iba a costar más Más a simple vista Vale, me pareció ver Un tesoro por aquí Vale, que entra dentro Pues no Quiero mirar dentro de... De esta cabaña Pero no Pues nada Vamos a entrar dentro Perfecto ¿Y esto qué coño ha sido? Ópalo Leer Antigua carta romana Estimado Graciano Tu actuación en la batalla De Adria Nápoles fue afortunada Pero aquí el ejército Te es leal Queremos marchar sobre la gala Y defenderla Pues muchos de nuestros hombres Nacieron en ella Los soldados echan de menos Tus inspiradores discursos Y el coven ardor Que les imbuyes En el campo de batalla Por favor, reúnete conmigo En el futuro Cuanto antes De nuevo Trazaremos planes Para la conquista de Tracia Magno máximo Vaya nombre, colega Vale Huérfanos de la ciega De las ciénagas De las ciegas, tío De las ciénagas Ve al campamento de Soma Vale Pues nada A simple vista Parece que no No hay nada más que hacer aquí Ya vendremos Ahí limpiando La zona de tesoro Y eso Porque Hay telita, gente Tenemos que volver Aquí Vale Viaje rápido Menos mal Algo nos quitamos Lo malo que tarda Un tujillo Es el menú este Este menú tarda Esperemos que no tarde Mucho, gente Este menú tarda más Que el este a cinco Y eso que el este a cinco Ya tardaba Vale No ha tardado tanto Menos mal Vamos a ver Que Vamos a ver Que nos dice La tal Soma Tengo algo seleccionado Un tesoro Y no sé Por qué Se ha quedado seleccionado Vale Se ha quedado seleccionado Ahí Que si no Me lío Menos mal Que nos dio La primera vez Por coger el caballo Y seguir rastreando Por aquí Porque es que No tenía ni idea Chaval Es que no se ve Una mierda No se ve Una mierda No sé si la han hecho A posta Pero es que no se ve Nada, colega Espero que no se bugue El caballo Como Una vez pasó Al principio De la serie Vamos ¿Se ha bugueado En serio Por ir con Con el caballo Vale Menos mal Me lo esperaba De Wissop Me lo esperaba Estarán agradecidos Solo importa Como los liderarás A partir de ahora Por el martillo de Thor Me alegra que estemos juntos Pese a la vida Pese a la vida Pese a la vida Galín Te veo Desmejorado No lamentes La muerte De tus hombres Nos estarán esperando En el salón De los caídos Cantando en tu honor Gracias Charles Cona Lee Podrías Con cualquier tempestad Me alegra Me alegra estar de vuelta Soma Y unidos Quiero que sepas Que te seguiría Hasta el corazón De la tormenta Si lo pidieses Virna Es un alivio Que estés viva Es un alivio Estar viva Muchos cayeron En combate Pero aún Nos tengo a vosotros Eso me convierte En la guerrera Más afortunada De Midgar Y Eivor Has demostrado De sobra tu valía Ayúdanos A recuperar Nuestra ciudad Y habrás ganado Una aliada Cuenta con mi espada Por Cambridge Esta noche Descansaremos Para recuperar Las fuerzas Y el buen juicio Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Pasa la noche Con nosotros Dispón de cuanto necesites La que se va a liar Colega La que se va a liar Misión completada Huérfanos de las Piénagas Veo que la avenara Ha atraído al campamento A más hombres En el 400 De los